Corillo, esta es mi casa, Corillo, esta es mi casa ¿Cuándo? Mi casa, mira, mira, mira Lo que me han dejado esto es de El techo, todo, tararín, tararín, tararín Papá Y Entro aquí Que se acople, que se acople Esta es mi casa, Corillo Mira todo el trabajo que estoy haciendo Mira, mira Esto es de ahora que tengo que hacer Mira, mira, todo esto Mira, mira, pon el techo porque esto es descarado Me arreglaron el rufo, sí, pero mira Me tumbaron el techo, me cortaron la cablería Mira, mira Mira, cablería nueva Mira, me cortaron ahí Me cortaron allá atrás, lo ven Por allá Me cortaron allá Me cortaron ahí Me cortaron toda la cablería Hijo de la gran puta Mira, 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 mira Mira Mira, techo nuevo está ahí arriba, mira Arriba, 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 arriba Eso, eso Ajá, exacto Y pero Y mira, está el baño que estoy haciendo Pupi Ya antes la gente dice Diablo, cabrón Y tú vas a tener eso ready para El mes que viene para el fiestón Pues claro que sí Yo soy un duro Ustedes van a ver Mira, mira Estoy preparando para poner el piso Las losetas Uy Ya puse ese piso Porque Ay ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el duro? Mira, 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 mira Puse este piso ayer Pupi Y ya estoy en la boca Ahí voy a hacer un baño Este es el cuarto de atrás mío Y ahí voy a hacer un baño Mira, mira, mira Y ahí ya está puesta la tubería Papi Ya está puesta para el toilet Mira Ahí va a estar el toilet La bañera Y entonces El lavamanos Mira lo de ahí ¡Achooo! ¿Y ustedes se acuerdan? Mira que este era Este es mi cuarto Ustedes lo saben Los que saben saben Los que me siguen desde antes Ya saben Mira Y por aquí Pum, pum, pum Antes esto aquí había cerrado Yo había abri todo eso Ya todo eso está abierto Ahí arriba el cuarto De los niños Los pequeños Que tengo que todavía Seguir construyendo Y anyway La cuestión es Que tengo un cojón Que hacer Y pues Para no dejar la costumbre Y para pues que Porque me han preguntado Que zumbar videos Y ahora a mí me encanta Zumbar videos Pero es que de verdad Mira, estoy Mira, mira, mira Mira, mira Que atoreado estoy Tuve que botar a esta gente Porque me tenían Este baño lleno La insulación La saqué La insulación Está por allá abajo Metida en bolsa Vamos a ver si se ven Por allá abajo Porque ese es mi Beinman Allá abajo Allá abajo Es bolsa Es negra Por ahí no se ve Si se ve Se aprecia bien Entonces ya Entro, está detrás De esas puertas cristales ¿Se acuerdan? El comienzo de mi canal Ruta desconocida El garaje Por allá atrás Por allá atrás Por allá atrás Papi No te No te Uy Yo vuelvo Yo vuelvo Yo vuelvo Gorillo Soy un duro Yo voy hoy Porque voy a seguir trabajando Ahora tengo que poner Las paredes de aquí Voy a poner las paredes de aquí Este baño yo lo cambié Mira, aquí Ante el toilet De este baño El toilet De este baño Era ahí Aquí ¿Dónde? Va a ser ahora Dos lavamanos Porque voy a poner Un lavamanos doble Era Lavamanos doble Que yo puse La tabuería Entonces ahí Ante el toilet Entonces aquí Era el lavamanos Porque eso No era puerta Esto era una pared La puerta era por aquí De entrada del baño Es que yo soy un duro Entonces la ducha Era aquí al revés Acá Pero yo la cambié Y ahora está en este lado Y el toilet Va a estar allá atrás Debajo la ventanita Para cuando yo esté cagando Abro la ventana Para que no haya peste Ya ustedes saben Me voy Que tengo un cojón De cosas que hacer Y Hablaremos luego Los quiero con cojones De verdad Esto es un cortometraje De lo que yo estoy haciendo En mi casa De lo que el por qué pues Me atraso en los videos Y de lo que Por qué pues estoy No estoy desconectado Porque yo tiro videos Así cuando salen Pero De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Que estoy Atoreado Entonces mira Que se pueden apreciar Mi gallinero Está allá atrás Mira mi gallo blanco Se ve Se ve Mano Se ve ¿Dónde está? Todo se ve Sí Ese es mi gallo blanco Se me han muerto Muchas gallinas Me hubieron como 12 gallinas Me las comieron Porque yo no estuve aquí Tuve dos meses Cuatro meses Que dos meses Cuatro meses Entonces allá atrás Hay un gallo negro No se ve bien Que está herido Porque Tuvo un Percance Con uno de los trabajadores De Rufo Esta gente Yo me hicieron daño Pero está bien Yo sigo de pie Yo sigo de pie Tranquilo Mira mi cuarto Mira No me pusieron luz Porque aquí fue donde cayó El palo Corillo El palo fue que cayó aquí El palo fue ese Que está allá atrás ¿Dónde está allá? Ustedes aprecian Allí Ahí ¿Dónde está esa gallina Por ahí? Ese era el palo Que había aquí Bien altote Y aquí era donde Estaba jugando El box Aquí Aquí Yo estaba jugando Y cuando yo oí El Yo oí un Me miro por la ventana Y veo el jodido palo Por ahí en que echa a correr Por el pasillo Pero esto no estaba Esto no estaba aquí Por favor Por el pasillo Corrí Y ahí fue que el palo cayó Blum Y me cayó encima Y un reo grú De jodiendas Pero Estamos vivos Estamos vivos Me doy Vamos a trabajar Los extraños Los amo con cojones Y ustedes son los mejores Del mundo De corazón para la berenieta Los quiero con cojones Los amo Y nos veremos pronto Esto es un adelanto mío Un cortometraje De lo que estoy haciendo Estoy en mi casa Trabajando con un burro Hay que reguero Antes esto era cerrado Y allá atrás Eso era parte de la sala Pero yo cerré eso allá atrás Aquí esto estaba cerrado Porque allá atrás Era un cuarto Pero yo lo abrí Y moví la cocina Para allá La cocina estaba Aquí en el medio Yo he hecho un cambio Que es inmenso En esta casa Muchacho Nos veremos pronto Saludos Cuídese Y como dice Mi compañero Por allá Lo que dice Que es que me gusta Lo que él dice Algo de Anyway Se me olvidó Yo lo traigo En otra ocasión Nos veremos De corazón Los quiero con cojones Y los amo Un montón Un montón Un montón Un montón Un montón